Interludios. Esina, Adin, Tarabangian. ¿Quién es Adin, güey? Interludio 10. Esina. Esina hizo una breve anotación en su libreta, arrodillada sobre un mapa que había desplegado en el suelo. El botín que había llevado Relaine incluía cinco mapas de alescar de diferentes principados. El de Sadeas estaba entre ellos, con notas sobre situación de las tropas cantoras en ciertas ciudades y todo lo demás que habían visto los exploradores en su reconocimiento de la zona. Que a estas alturas de la historia cualquiera trae una esquila. Al llegar el gobierno en las esquinas, ellas ven en el Oxoway. No había caído en la cuenta hasta entonces de que debería comprobar cómo estaba Tomat. Tomat. Junto a la ciudad había varios párrafos largos de observaciones, escritas por cara La Corredora del Viento. Los cantores estaban reparando la muralla de la ciudad, lo cual ya era increíble por sí mismo. Tenía una sección derrumbada desde... ¿cuándo? ¿Desde los primeros tiempos de su vuelo? El infame hueco ya no estaría si Esina visitaba su ciudad natal algún día. No encontró detalles sobre los habitantes de la ciudad, pero no era de extrañar. Los corredores del viento no habían podido acercarse mucho, al fin y al cabo. Por lo menos no había informes de casas quemadas, como en algunas otras ciudades. Parecía que Tomat se había rendido sin demasiada resistencia, lo que era un buen augurio para la tasa de supervivencia local. ¿Ya terminaste el juicio de Adolín, Simón? ¿No terminamos ayer? ¿No estabas tú, güey? ¿Quién estaba ayer, güey, en la noche cuando lo leímos? ¿Cuando se nos puso parlanchín a la malla? Esina copió hasta el último dato en su cuaderno y luego alzó la mirada cuando Lirín entró en el quirófano, separado de la cámara general. Dejó que las sábanas se cerraran con un frufru de tela. Había estado estudiando la enorme maqueta de orídiru que había al fondo de la enfermería. ¿Has encontrado Tomat? Preguntó Lirín ajustándose los anteojos e inclinándose junto a ella. Anda, sí. ¿Alguna cosa útil? Nah. No le llega a momentos. Las esquilas en este punto ya no valen nada. No demasiado, dijo ella. Las notas son parecidas a las de otras ciudades. Bueno, supongo que lo sabríamos si tu padre hubiera muerto, dijo Lirín, enderezándose para coger unos vendajes de mostrador. ¿Y eso? Porque estaría acosándome, claro, respondió Lirín. Viviría como una sombra en las tormentas, clamando por mi sangre. Dado que no he oído nada, debo suponer que el viejo monstruo sigue con vida. ¿Qué hiciste, Lirín? ¿Te robaste? ¿Te robaste, Esina? Esina enrolló el mapa y clavó en su marido una mirada fija, que él recibió con una sonrisa y un brillo en los ojos. Han pasado veinticinco años, dijo Esina. Puede que su actitud hacia ti se haya ablandado a estas alturas. La piedra no se ablanda con el tiempo, querida, respondió Lirín. Solo se vuelve frágil. Creo que antes veríamos un chul volando que a tu padre ablandándose. Debió de darse cuenta de que el tema la preocupaba de verdad, porque dejó las bromas. Seguro que está bien, Esina. Algunos hombres son demasiado huraños para que los afecte algo tan prosaico como una invasión. No renunciaría a su negocio por las buenas, Lirín. Esto sudo como un ojos claros. Seguro que ordenaría a sus guardias que lucharan, hasta cuando todos los demás se hubieran rendido. ¿Qué nos dijeron ustedes? Por eso digo que puede haber perdido un poco de peso, pero aún así en ese momento para mí fue increíble. O sea, sí, es un gran capítulo, pero siento que para este punto Lirín ya ha hecho cosas más cool como todo juramentada. Lirín invocando a juramentada. Todos pensando que iba a reventarle la cara a Zadeas, pero decide intercambiarla. Y luego esta pregunta, ¿cuánto vale la vida de un hombre? Híjole, depende. Lirín volvió a su trabajo y tras una leve pausa dijo, seguro que está bien. Estás pensando que si empuñó una espada se merecería lo que le pasara, dijo Esina. Y su padre desde luego empuñaría una espada, bajo un escrito especial de indulgencia concedido por el consistor, que incluso tres décadas antes ya estaba acostumbrado a hacer todo lo que el padre de Zina insistía con malas artes en que hiciera. Ella solo había conocido a un hombre que se hubiera atrevido a desafiarlo. Estoy pensando, dijo Lirín, que mi esposa necesita un marido que la apoye, no uno petulante. ¿Y nuestro hijo? Preguntó Esina. ¿Qué versión de ti merece? ¿Qué versión merece, Calarín? Lirín se tensó, con los vendajes en las manos delante de él. Esina se volvió, intentando contener sus emociones. No había querido ser tan brusca con él, pero bueno, supuso que no lo había perdonado por ahuyentar a Calarín. Él no puede extender mi dolor, es muy bueno, pero en ese momento Dalinar ya sabe a lo que se enfrenta, digamos que ya la tiene más clara. Yo me identifico más con Dalinar, quizá por ello me gustan más sus momentos, puede ser. Es curioso, o sea, porque en muchas cosas me han dicho que me parezco a Shalane, e incluso yo noto que en varias cosas me parezco a Shalane. Pero yo me identifico más con Calarín, y o sea, yo estoy todo el tiempo como de no, mi Calarín. Y pues obviamente todos sus momentos me encantan. Pero Shalane, también bueno. O sea, yo para identificarme con un personaje, fue con Wayne en la segunda era de Nacidos de la Bruma. O sea, si yo fuera hombre sería ese puto. No, 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 perdón Wayne, no eres puto, eres un héroe, grande, grande Wayne. Me quito el sombrero ante ti. Ah, continúo. Lirín se tensó con los vendajes en las manos delante de él. Esina se volvió, intentando contener sus emociones. No había querido ser tan brusca con él, pero bueno, supuso que no lo había perdonado por ahuyentar a Calarín. Lirín se acercó en silencio y se sentó en el suelo a su lado, dejando los vendajes. Entonces levantó las manos. ¿Qué quieres de mí, Esina? ¿Quieres que renuncie a mis convicciones? Quiero, dijo ella. Que aprecies al hijo increíble que tienes. Se suponía que debía ser mejor que esto. Se suponía que debía ser mejor que... que yo. Lirín, dijo Esina en voz baja, no puedes seguir culpándote por la muerte de ti. ¿Estaría muerto si yo no me hubiera pasado todos estos años desafiando a Rochon? ¿Si no hubiera buscado pelea? No podemos cambiar el pasado, pero como sigas así, vas a perder a otro hijo. Cierto. ¿Mataste a tus papás? No, 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 por eso. Por cierto, poco se habla del hermano de Caladín. ¿Qué onda con el bebé? Ni de broma, está de relleno. Algo va a pasar más adelante, bueno. Algo va a pasar. Porque si en... Bueno, hay que ver. Hay que ver qué show. Pero algo va a tener que hacer. No nomás como de, ay mira, tengo un bebecito. Ya sabes por qué Shalane está triste. O sea, su otro secreto. O mejor me callo para no spoilear. Sí, ya sé. Ya me la suponía. Bueno, ya me había dado spoilear. No, no solo me lo suponía. De que había roto su... Su juramento cuando era niña. Después de matar a su mamá, claro. Y se nos fue Velo. Chinga madre. Velo me caía muy bien. Tien, tien. Él levantó la mirada y luego la apartó enseguida de los ojos fríos y fijos de Esina. No habría dejado que muriera, dijo Lirín. Si no hubieran decidido rescatar a esa danzante del filo, habría ido con Caladín como me pedían. Ya lo sé. Pero, ¿te habrías empeñado en traerlo aquí? Puede. Quizá necesitará cuidados prolongados, Esina. ¿No habría sido mejor traerlo aquí, donde pueda observarlo? Mejor que dejarlo marchar para librar una batalla imposible, haciendo que lo maten a él y a otros en esta guerra absurda. ¿Y habrías hecho lo mismo con otro soldado? Insistió ella. Pongamos que no fuera tu hijo el herido. ¿Habrías traído aquí a ese otro chico, a riesgo de que lo encontraran o quizá lo ejecutaran? Has curado a soldados otras veces y los has enviado de vuelta al combate. Esa ha sido siempre tu convicción, tratar a cualquiera, sin condiciones, sin importar las circunstancias. A lo mejor tengo que replantearme esa actitud, dijo él. Además, Galadín me ha dicho muchas veces que ya no es mi hijo. Estupendo. Me alegro de que hayamos charlado para poder convencerte de que te pongas más tosudo. Veo que tus ideas y tus sentimientos sobre este tema están evolucionando y, como eres tú, van en la dirección equivocada por completo. Lirín suspiró, se levantó, recogió el montón de vendas y se volvió para salir de su recinto. Tormentas. Esina aún no había terminado con él. Se levantó, sorprendida de lo profunda que era su frustración. Ni se te ocurra marcharte, espetó, haciendo que Lirín parara junto a la sabana azul. Manilón. ¿Y si Galadín muere que te callas el hocico? Velo te cueme, che. Che te cueme. ¿Y si Galadín muere en el quinto libro y su hermano toma su lugar como protagonista? No, sería lo mismo, güey. No, ni de... No, 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 no. Dadinar se va a morir en el siguiente libro. Pero mi Kokoro no está listo para esto. Con que entre el quinto libro y el sexto exista un salto temporal de 20 años, ya el bebé será un adulto. Exacto. Ay, mi Galadín va a estar más daddy. Ahora sí va a ser como dadinar, pero... Pero... Hijo de su pinche madre. Me cuesta un poco verlos como adultos, la verdad. Estos personajes. Pero... Es que si los matan, güey, no, 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 no. ¿Y todos tienen que morir? Pero, pues bueno. Bueno, no todos tienen que morir, pero en algún momento van a morir. Pero... De preferencia me gustaría saber que vivan una larga y feliz vida. Esina, dijo él con tono cansado. ¿Qué quieres de mí? Ella fue hacia el compaso firme, señalando. Lo abandoné todo por ti, Lirin. ¿Sabes por qué? ¡Uy! ¡Uy! ¿Por qué creías en mí? Porque te amaba. Y aún te amo. ¡Uy! ¿Qué vas a decir? Y ya no. El amor no puede cambiar las realidades de nuestra situación. No. Pero sí que puede cambiar a la gente. Le cogió la mano. No tanto en un gesto reconfortante como en una exigencia de que se quedara allí con ella. Para afrontar aquello juntos. Sé lo agobiado que estás. A mí también me pasa. Siento como si me fuera a aplastar. Pero no pienso dejar que continúes fingiendo que Caladín no es tu hijo. El hijo al que críe nunca habría cometido un asesinato en mi quirófano. Tu hijo es un soldado, Lirin. Un soldado que heredó de su padre la determinación, la habilidad y la compasión. Sé sincero conmigo. ¿A quién preferirías tener ahí fuera luchando? ¿A un asesino enloquecido que disfruta con lo que hace? ¿O al chico al que enseñaste a que le importe? ¡Uy! Lirin vaciló un momento y luego abrió la boca. Y antes de que digas que no quieres que nadie luche. Se adelantó el sin así. Eso no se vale. Te hizo una pregunta muy clara. Ten muy claro que te echaré en cara esa mentira. Los dos sabemos que has reconocido que la gente tiene que pelear a veces. Es solo que no quieres que lo haga tu hijo. A pesar de que seguramente es la mejor persona a la que podríamos haber elegido. Está claro que ya sabes la respuesta que quieres de mí. Dijo Lirin. Así que, ¿para qué molestarse en hablar? Esina gimió y echó la cabeza atrás. Porque estás de necio por eso. ¿Qué tormentosamente frustrante puede ser? En respuesta, Lirin le dio un apretón suave en la mano. Lo siento. Dijo en voz más baja. Intentaré escuchar mejor, Esina. Lo prometo. No solo escuches mejor. Respondió ella. Sacándolo de su apartado. Y haciendo un gesto hacia la cámara más grande. Mira mejor. Observa. ¿Qué ves? Chinga tu madre, Tarabangian. Que no se pierda la bonita costumbre de mandar a chingar a su madre a Tarabangian. Y por si las dudas, chinga tu madre también, Lirin. También. ¿Qué ves? El lugar estaba lleno de humanos ajetreados que querían cuidar de los radiantes. Esina había establecido unos turnos rotatorios para que todo el mundo pudiera hacerlo. Bajo la mirada de dos vigilantes regios en forma tormenta, había gente de todas las etnias, vestida con toda clase de ropa, moviéndose entre los radiantes comatosos, administrando agua, cambiando sábanas, cepillando pelo. Como si fueran ahí sus muñequitas. Vamos a cambiarlos y a peinarlos y les damos comidita. Esina y Lirin tenían un grupo más selecto, formando sobre todo por fervorosos, para los asuntos delicados como lavar a los pacientes. Pero los cuidadores que había ese día eran habitantes normales de la torre. En su mayoría eran ojos oscuros y todos ellos llevaban un glifo shash, como el de Caladín pintado en la frente. —¿Qué ves? —susurró de nuevo Esina y Lirin. —¿La verdad? —Sí. —Veo a necios que se niegan a aceptar la verdad —dijo él, resistiendo, cuando solo conseguirán que los aplasten. Esina oyó las palabras que su marido había dejado sin pronunciar, como a mí. Lo llevó del brazo a un lado de la cámara, donde había un hombre con un solo brazo sentado en un taburete, pintando el glifo en la cabeza de una niña pequeña. La chica salió corriendo a hacer su tarea mientras llegaba Lirin y Esina. El hombre se levantó con respeto. Llevaba barba, una camisa abotonada y pantalones, y tenía tres lunares en la mejilla. Saludó con la cabeza a Esina y Lirin, casi una inclinación. La hizo bajar tanto como podía sin provocar una reacción en los guardias fusionados. A quienes no gustaban tales señales de respeto hacia otros humanos. —Te conozco —dijo Lirin, mirando al hombre con los ojos entornados. Eres de los refugiados que llegaron a piedralar. —Me llamo Noril, señora —respondió el hombre. —Me enviaste con los fervorosos para que me tuvieran vigilado por si intentaba suicidarme. Gracias por intentar ayudar. —Bueno —dijo Lirin—, parece que estás mejor. —Depende del día, señor, pero diría que estoy mejor que cuando nos conocimos. Lirin lanzó una mirada a Esina, que le apretó la mano y señaló con el mentón la frente de Noril y el glifo. —¿Por qué llevas eso en la frente? —preguntó Lirin—, para honrar a Bendito por la tormenta que todavía lucha. Noril asintió como para sí mismo. —Estaré preparado cuando me llame, señor. —¿No captas la ironía que hay en eso? —preguntó Lirin—. Fue luchar en su tierra natal lo que hizo que huyeras, y por tanto, que te metieras en todos los problemas que has afrontado. La lucha te lo arrebató todo. Si la gente dejara de una vez esta tontería, yo tendría que atender a muchos menos hombres, con una conmoción de batalla como la tuya. —¿Vas a terminar de leer hoy el libro en stream? La idea es que sí. Así que va a ser un muy largo stream. A menos que algo extraordinario suceda, que esperemos que no, esto lo terminamos hoy. Como la tuya. Noril se sentó en su taburete, se puso su taza de pintura negra entre las rodillas y usó un dedo para removerla. —Supongo que tienes razón, señor. No puedo discutir con un cirujano sobre las tonterías que hacemos. Pero, señor, ¿sabes por qué me levanto cada mañana? —Lirin negó con la cabeza. —Es difícil a veces —dijo Noril, mientras seguía removiendo. —Despertar significa abandonar la nada, ¿sabes? Recordar el dolor. Pero entonces pienso, bueno, él se levanta. —¿Te refieres a Caladín? —preguntó Lirin. —Sí, señor. —Él también tiene el hueco, tan grande como el mío. Lo veo en él. Lo vemos todos. Pero se levanta de todas formas. Estamos atrapados aquí, y todos queremos hacer algo para ayudar. No podemos, pero de alguna manera, él sí. —Empezando en la parte 5. Anda en los interludios. Acá pausas comerciales. —De alguna manera... —De alguna manera, él sí. Y, en fin. He oído las charlas de los fervorosos. Me han examinado y hecho pruebas. Me han encerrado en la oscuridad. Nada de eso funcionó. También cómo saber esa única cosa, señor. Que él, aún así, se levanta. Aún así, lucha. Así que supongo... Supongo que yo también puedo. Esina apretó de nuevo la mano de Lirin, y se lo llevó mientras daba las gracias a Noriel con una sonrisa. —¿Quieres que reconozca? —susurró Lirin. —Que lo que hace Caladín está ayudando a ese hombre, donde mis tratamientos de cirujano no habrían servido de nada. —¿Has dicho que escucharías? —respondió ella. —Me preguntabas qué quiero de ti. Quiero que hables con ellos, Lirin, con la gente de esta sala. No los desafíes. No discutas con ellos. Solo pregúntales por qué llevan ese glifo. Y tienes que verlos, Lirin, por favor. Lo dejó allí solo, y volvió a sus mapas, confiando en él, con el hombre que sabía que era. —Hola, un clan de Ebre. Comienza la Sanderlancha. Exacto. Que lo acabe hoy. Es la idea. Hoy lo acabamos. Hoy lo acabamos. Aunque me tenga que meter un shot en la vena. Interludio 11 Adín Adín iba a ser corredor del viento algún día. Lo tenía todo pensado. Sí, solo era el hijo de un alfarero, y se pasaba el día aprendiendo a convertir el crema en platos. Pero el mismísimo alto mariscal había sido una vez un chico a ojos oscuros de un pueblo perdido. Los Spren no solo escogían a reyes y reinas. Observaban a todo el mundo. Buscaban guerreros. Así que, mientras Adín... Adín seguía a su padre por los pasillos de Oridiru. Buscó oportunidades de mirar furibundo a los invasores. Muchos habrían dicho que a sus 13 años era demasiado joven para hacerse radiante, pero Adín sabía a ciencia cierta que había una chica a la que habían elegido teniendo menos edad que él. La había visto dejando comida a la anciana Gabán, la viuda que a veces se olvidaba de recoger sus raciones. Tenías que ser valiente, hasta cuando pensabas que no había nadie mirando. Eso era lo que querían los Spren. Les daba igual lo mayor que fueras, si tenías los ojos oscuros o si los cuencos que hacía salían torcidos. Quería que fueses valiente. Mirar mal a los cantores no era mucha cosa. Adín sabía que podía y que algún día debería hacer más, cuando llegara el momento. Y no podía dejar que el enemigo lo pillara siendo rebelde, así que de momento se apartó a un lado del pasillo con su padre y dejó pasar al numeroso grupo de cantores en forma de guerra. Se quedó allí como era su obligación, con la mano de su padre en el hombro, ambos con las cabezas gachas. Pero cuando los formas de guerra hubieron pasado, Adín levantó los ojos y los fulminó con la mirada, tan furioso como podía ponerse. No fue el único, vio a Char, la hija de la costurera, mirándolos con ira también. Pero claro, su tío era corredor del viento, así que a lo mejor pensaba que tenía más posibilidades que los demás, pero seguro que los spren eran más exigentes que eso. Char era tan mandona que cualquiera diría que era un a ojos claros. No importa, se recordó Adín. A los spren les da igual que seas mandón. Adín, solo quieren que seas valiente. Bueno, podría soportar un poco de competencia por parte de Char. Y cuando él obtuviera su spren primero, a lo mejor podría darle unos consejos. El padre de Adín lo descubrió mirando furioso por desgracia y le apretó el hombro, mirada baja, susurró. Adín obedeció a regañadientes mientras pasaba marchando otro grupo de soldados, también en dirección al atrio. ¿Habría algún tipo de alboroto? Más valía que Adín no se hubiera perdido otra aparición de Bendito por la Tormenta. Aún no podía creer que se hubiera pasado la última pelea echando la siesta. Sí, 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 la sanderlancha de putazos, todo contra todos, con todos sus libros. Confío en que los spren miraran a los padres de la gente a la hora de escoger a sus radiantes, porque el padre de Adín era pero que muy valiente. Vale, no miraba mal a los soldados que pasaban, pero ni falta que le hacía. El padre de Adín pasaba muchas tardes cuidando a los radiantes caídos, bajo la mirada directa de los fusionados. Nada menos, y todas las noches salía en secreto a hacer algo. Cuando los soldados se hubieran marchado, todos los demás siguieron su camino. A Adín le dolía un poco el tobillo, pero ya lo tenía mucho mejor que cuando se lo había torcido. Ni siquiera cojeaba. No quería que un spren lo viera estando débil. ¿Qué estaría pasando? Se puso de puntillas para poder mirar por encima de la gente, pero su padre no dejó que se quedara por allí. Entraron juntos en el mercado y se dirigieron hacia la tienda de Miss Liganor. Miss Liganor. Se le hacía raro mantener su rutina de siempre. ¿Cómo podían seguir con la alfarería en unos tiempos como esos? ¿Cómo podía Miss Liganor abrir la tienda al público como si no pasara nada? Bueno, eso formaba parte de la valentía de todos. Adín había llegado a comprenderlo. Entraron a la rebótica y le prepararon todo en el taller. Adín se puso a la faena, sabiendo que tenía que actuar con normalidad para que el enemigo no supiera que pasaba algo. Tenían que hacer que se sintieran seguros, cómodos. Ese día, Adín ayudó a esa causa sacando su cubo de creme, vertiendo a la calle el agua de arriba y mezclándolo para convertirlo en una pasta. Luego la aplastó para su padre hasta que tuvo la consistencia exacta, un poco más blanda que la masa. Amasó el montón de creme con agresividad, enseñando a los sprens, que sin duda estaban observándolo en ese momento, lo fuertes que tenían los brazos. Ay, chiquillo. Los corredores del viento necesitaban brazos fuertes, porque no usaban mucho las piernas al ir volando a todas partes. Mientras trabajaba el creme, mientras empezaba a arderle los brazos y el aroma terrenal de la roca mojada llenaba el aire, oyó que la puerta principal se cerraba. Maisliganor había llegado. El anciano era majo para hacer unos ojos claros. En otros tiempos había hecho él mismo todo el esmaltado de la cerámica, pero últimamente lo terminaba siempre Gob, el otro oficial además del padre de Adín. Adín amasó el creme hasta darle la consistencia correcta y pasó un trozo a su padre, que había estado limpiando y preparando el torno. El padre de Adín sopesó el montón, le empujó un dedo dentro y asintió a probador. —Haz otra remesa —dijo poniendo el trozo en su torno—, practicaremos tus platos. —No podré hacer platos cuando pueda volar —respondió Adín. —¿Y si no te haces corredor del viento hasta tener veintitantos años? —preguntó su padre. —Algo tendrás que hacer con tu tiempo hasta entonces. —Podrían ser platos. —A los esprens no les importan los platos. —Seguro que sí —dijo su padre, pisando el pedal para hacer rodar el torno. Sus radiantes tienen que comer, al fin y al cabo. Empezó a dar forma al creme. —Nunca subestimes el valor de un trabajo bien hecho, Adín. —Quieres que un esprens se fije en ti, pues enorgullécete de todo el trabajo que hagas. Los hombres que hacen platos chapuceros serán unos chapuceros combatiendo a los fusionados. —Tiene sentido lo que dice este señor. —Vamos a recordar ciertos momentos. —Ya, wey. Adín entornó los ojos. ¿Cómo sabía eso su padre? ¿Era solo otra sabia afirmación sacada de su pozo inacabable de ocurrencias de padre o lo decía por experiencia personal? En cualquier caso, Adín sacó fuera otro cubo de creme. Ya iba quedando poco. —¿Dónde iba a conseguir más ahora que no llegaban comerciantes de las llanuras quebradas? Tenía la nueva remesa a medio amasar cuando entró Maes Liganor estrujándose las manos. Bajito, calvo y barrigón parecían un jarrón, como esos, que se hacían con el cuello demasiado corto y no servían para mucha cosa, pero era majo. —Está pasando algo, Alalan. Dijo el dueño de la tienda, en el atrio, no me gusta. Creo que hoy cerraré la tienda, por si acaso. El padre de Adín asintió con calma, sin dejar de dar forma a la cacerola en la que trabajaba. Cuando tenía una cacerola entre manos, no había nada que lo alterara. Siguió moldeando y se mojó los dedos con aire distraído. —¿Qué te parece? —preguntó Maes Liganor. —Buena idea —respondió el padre de Adín. —Pon fuera el glifo de comida y a lo mejor podemos abrir otra vez más tarde. —Bien, bien —dijo el dueño, saliendo del taller a la exposición contigua. —Creo, creo que me voy a mi habitación un rato. ¿Seguirás trabajando? Vamos cortos de ollas, como siempre. Maes Liganor cerró y puso el pestillo a las ventanas de madera de la pequeña tienda, y luego cerró la puerta con llave. Al terminar, subió la escalera hacia sus habitaciones. En el momento en que se hubo ido, su padre se levantó, dejando una cacerola a medias en el torno. —Vigila la tienda, hijo —dijo lavándose las manos, y luego fue hacia la puerta trasera. —Bajito, con el pelo rizado y un aire tranquilo, no era de los que se destacarían en una multitud como héroes. Pero Adín sabía exactamente dónde iba. Se levantó, con las manos cubiertas de creme. —Vas a ver qué está pasando, ¿verdad? En el atrio. Su padre vaciló, con la mano en el pomo de la puerta. —Quédate aquí y vigila la tienda. —Vas a pintarte el glifo en la frente y a cuidar de los radiantes —dijo Adolin, por si acaso. —Pues quiero ir contigo, tu tobillo. —Ya lo tengo bien —dijo Adín. —Si, al final pasa algo, me necesitarás para que vaya corriendo a casa y se lo diga a madre. Además, si la cosa se alborota, podría haber saqueos aquí en el mercado. Estaré más seguro contigo. El padre de Adín se debatió un momento antes de suspirar y hacerle un gesto para que se fuese con él. Adín sintió el corazón atronando en el pecho mientras se apresuraba a obedecer. Podía sentirlo, como una energía en el aire. Ocurriría ese mismo día. Ese mismo día, Adín empuñaría una lanza y se ganaría su sprain. —Suenas demasiado emocionado para que sea verdad, chiquillo. —Ese día podrías morir. Interludio 12. Vulnerable. —Oh, ya empezó a fallar esto. —Tarabangan había renunciado a ser listo. Parecía que cuanto más tiempo vivía, menos variaba su inteligencia de un día para otro. Y cuando sí variaba, daba la impresión de descender sin tregua. Hacia la estupidez. Hacia el sentimentalismo. Sus días listos de los últimos tiempos habían sido intermedios solo unos meses antes. Tenía que actuar de todos modos. No podía permitirse esperar a que llegara la inteligencia. El mundo no podía permitirse esperar a los caprichos de su situación. Por desgracia, Tarabangan no sabía cómo proceder. Había fracasado en su intento de reclutar a Seth, y Tarabangan ya era demasiado estúpido para manipular a ese hombre. Había empezado a escribir una docena de cartas a Dalinar y las había hecho pedazos todas. Las palabras precisas. Dalinar solo respondería a las palabras precisas. Además, cualquier cosa que escribiese Tarabangan le parecía demasiado riesgo para Carbrandt. No podía sacrificar su hogar. No podía. F. F en el chat. Ya volvió esto. Va a estar... Bueno, hoy no estaba fallando tanto, pero al parecer, pues sí, va a fallar. Cualquier cosa, yo aquí voy a seguir. Yo aquí voy a seguir. No se apuren. Es que no me muevo. No podía. Y lo peor era que cada día encontraba que el tiempo se le escapaba más y más deprisa. Podía despertar de una cabezadita en su butaca y que hubiera pasado todo el día. Por lo general, era el dolor lo que lo despertaba. No era solo que estuviera viejo. No era solo que estuviera débil. Aquello era peor. ¿Está muriendo de vejez? Ese día, Tarabangan se obligó a moverse para no quedarse dormido otra vez. Renqueó por la prisión que era aquella casa. Puso todo su empeño en pensar. Tenía que haber una solución. Ve a ver a Dalinar. Lo urgió una parte de él. No le escribas. Habla con él. De verdad estaba esperando a pensar en las palabras precisas. O había otro motivo para que lo pospusiera. Un desapego voluntario de la verdad. La versión un poco más lista de Tarabangan. No quería que contara nada de aquello a la espina negra. Fue hacia el pequeño cuarto de baño de la planta baja, mientras pasaba páginas de su cuaderno, contemplando centenares de notas e ideas tachadas. La respuesta estaba allí. Podía sentirlo. Era frustrante saber lo listo que podía llegar a ser y estar viviendo por debajo de esa capacidad la mayor parte del tiempo. Los demás no comprendían la inteligencia y la estupidez. Daban por sentado que los estúpidos eran de algún modo menos humanos. Menos capaces de tomar decisiones o hacer planes. El internet no es fan de Sanderson, así que se va por a ratos. Hablando de... Bueno, tengo que comentar, pero primero termino de leer esto. No era así en absoluto. Tarabangan podía planificar. Era solo que necesitaba tiempo. Podía recordar cosas, si tenía ocasión de grabárselas a fuego en el cerebro. En parte ser inteligente, por lo que él había visto consistía más en la rapidez que en la capacidad. En eso y en la... Y en la... Retentiva. Cuando creó los problemas para comprobar su inteligencia diaria, tuvo en cuenta estas dinámicas. De modo que las pruebas incluían medidas de con qué rapidez resolvía los problemas y cómo de bien recordaba las ecuaciones y los principios necesarios para hacerlo. En esos momentos no tenía nada de esa capacidad, pero tampoco necesitaba nada. La respuesta estaba allí, en el cuaderno. Se sentó en el taburete dentro del cuarto de baño. Demasiado cansado para llevárselo a ninguna parte. Y siguió pasando páginas. Tarabanguian contaba con una gran ventaja sobre casi todos los demás. El resto, fuesen tontos o listos, tendían a sobreestimar sus aptitudes. Tarabanguian no. Él sabía exactamente cómo se sentía uno siendo tanto inteligente como estúpido. Eso podía aprovecharlo. Debía aprovecharlo. Debía usar toda ventaja que tuviese. Debería crear un plan tan atrevido como el diagrama y hacerlo sin los dones que le había concedido cultivación. El plan de un hombre, no de un dios. Se devanó los sesos pensando en cualquier referencia que pudiera haber en el diagrama. A sangre nocturna. La espada. Pero no había nada. La espada. No la habían anticipado. Aún así, Tarabanguian había recibido el informe de los agentes a los que había enviado a investigarla, entrevistándose con uno de sus antiguos portadores. Tarabanguian sacó trocitos de ese informe de los recovecos de su mente y los apuntó en una página en blanco de su cuaderno. La espada se alimenta de la esencia que compone todas las cosas, escribió, a la luz de una sola esfera de rubí. Extraerá la luz tormentosa con ansia, dándose un festín. Pero si no hay luz tormentosa, se alimentará de la misma alma. La gente había mencionado que sangre nocturna funcionaba como un larkin. Esos animales que podían alimentarse de investidura. ¿Qué más sabía? ¿Qué otras pistas podía darse a sí mismo? Odium tiene una inteligencia muy aumentada, escribió. Puede estar en muchos sitios a la vez y gobernar los elementos, pero siente de la misma manera que un humano. Es posible engañarlo y parece tener un yo central, una persona en su núcleo. Seth se había negado a escuchar a Tarabanguian, pero sí que había acudido cuando Tarabanguian había sembrado el aliciente adecuado allí fuera, en el mundo. Así que Tarabanguian quizá no tuviera que provocar que Seth hiciera más que aparecer en el mismo lugar que Odium. El asesino Shin era temerario e inestable. Seguro que Seth atacaría a Odium si viese manifestarse al dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo hacer que coincidan en el momento justo? Tarabanguian suspiró con la cabeza palpitando de dolor. Miró el pequeño espejo de mano que había colocado en el lavabo. La esfera de rubí con la que se iluminaba se reflejaba en el espejo, pero su cara no se reflejaba. En vez de ella, vio una silueta sombría, femenina, de cabello negro, largo y ondulado. La figura entera era una sombra, sus ojos como agujeros blancos hacia la nada. Tarabanguian parpadeó muy despacio y entonces empezó a temblar de miedo. Tormentas, tormentas. Intentó recobrar la compostura y dominar sus emociones. Lo más seguro era que hubiera corrido esconderse si tuviera fuerzas. En aquel caso, su cuerpo debilitado lo favoreció al obligarlo a quedarse allí sentado, hasta que pudiera controlarse. Hola, Janat, logró decir por fin. No sabía que hubiera ninguno de los desechos aquí. ¿Qué te pasa? Preguntó una voz en su mente, retorcida y distorsionada, como una docena de voces superpuestas. ¿Qué te ha ocurrido? Así es como me pongo a veces. Es culpa de la vigilante nocturna. No, de la otra. La diosa. Ha tocado a tres que yo sepa. La niña, el general y tú. La antigua magia, la vigilante nocturna. Empiezo a preguntarme si era todo una fachada durante estos siglos. Una forma para ella de atraer en secreto a las personas a quienes quería tocar. Ha estado jugando a un juego mucho más sutil de lo que Odium se ha dado cuenta. ¿Por qué acudiste a ella? ¿Qué pediste? La capacidad de detener lo que estaba por llegar, dijo él. Estaba demasiado asustado para mentir. Ni siquiera su yo listo había querido enfrentarse a uno de aquellos seres. Ella planta muchas semillas, dijo Janat. ¿Podrás hacerlo? ¿Puedes detener lo que está por llegar? La capacidad. No lo sé, susurró Tarabangian. ¿Es posible detener eso? ¿Es posible detenerlo a él? No estoy segura. El poder que lo respalda es fuerte, pero su mente está expuesta. La mente y el poder tienen objetivos distintos. Eso lo deja, no débil, pero sí vulnerable. Me he preguntado, dijo Tarabangian, con una mirada a su cuaderno. Si estará jugando conmigo ahora mismo. Doy por sentado, que mira por encima de mi hombro todo lo que escribo. No, él no está en todas partes. Su poder sí, pero él no. Existen límites y sus ojos vacíos spren temen acercarse demasiado a un forjador de vínculos. Había algo llamando la atención de Tarabangian a través del miedo y la confusión. Zyannath hablaba como si pretendiera que Odium cayese. ¿No había algo en el diagrama al respecto? Intentó recordar. Tormentas. ¿Estaría la desecha intentando engañarlo para que confesara? ¿Debería quedarse callado y no decir nada? No, tenía que intentarlo. Necesito una forma de atraer a Odium hacia mí, dijo Tarabangian, en el momento adecuado. Me encargaré de que se te entreguen gemas con dos hijos míos dentro, prometió ella. Odium los busca, me vigila, convencido de que cometeré un error y revelaré mis verdaderas intenciones. Estamos conectados, de modo que la aparición de mis hijos le llamará la atención. Buena suerte, humano, cuando él llegue. Tú no estás protegido de él, como muchos otros de este mundo. Has hecho tratos que te excluyen de tal seguridad. Zyannath desapareció del espejo y Tarabangian se encorvó y tembló mientras seguía escribiendo. Ok, déjame paro esto.